El motor de búsqueda es como el que apenas me recibe. Un día tuvimos el sueño de llevar el proyecto de teletrabajo a las cárceles del país. Hemos cambiado las sustancias psicoactivas por... Ya no navegamos en el aire, navegamos en la tecnología. Que eso es muy gratificante. Un proyecto que busca beneficiar a personas privadas de la libertad, que plantea grandes retos y satisfacciones. Porque en Colombia le apostamos a la paz y a las segundas oportunidades. Esta prueba piloto busca generar oportunidades laborales en la modalidad de teletrabajo gracias a la tecnología al interior de las cárceles. Su implementación comprende tres fases. Instalación de un aula digital en cada uno de los cuatro establecimientos seleccionados. Capacitación y certificación internacional en herramientas digitales y competencias para el teletrabajo. Y finalmente, generar oportunidades laborales para que los internos certificados puedan trabajar bajo la modalidad de teletrabajo, utilizando las aulas digitales para este fin. Solamente nos hace falta desarrollar un estudio técnico que nos permita identificar de manera clara cuáles son esos servicios que pueden ofrecer los internos al mercado laboral. Y con base en eso, desarrollar toda una estrategia para promocionar ese talento ante el empresariado colombiano.